Hoy he vuelto a recordarla Cuanto quise esa mujer Recordé su despedida Del triste día cuando se fue Ella se alejó en silencio Ella ya no quiso hablar Ella ya no me quería Y yo sufría de tanto amar Tú sabes cuanto la quise Tú sabes cuanto la amé Llora corazón bajito O todo el pueblo lo vas a ver Tú sabes cuanto la quise Tú sabes cuanto la amé Llora corazón bajito O todo el pueblo lo vas a ver Te dejo la puerta abierta Por si una noche quieres volver Con amor, con amor A Noemí y Marisela Ruiz ¡Faya! Grupo Contagio Hoy pasé por los lugares Que con ella caminé Y volvieron los recuerdos De su cariño, de su querer Olvidarla no he podido Olvidarla yo no sé Y si ya no está conmigo No es culpa mía Ella se fue Tú sabes cuanto la quise Tú sabes cuanto la amé Y ahora corazón bajito O todo el pueblo lo vas a ver Tú sabes cuanto la quise Tú sabes cuanto la amé Y ahora corazón bajito O todo el pueblo lo vas a ver Te dejo la puerta abierta Por si una noche quieres volver Tú sabes cuanto la quise Tú sabes cuanto la amé Y ahora corazón bajito O todo el pueblo lo vas a ver Tú sabes cuanto la quise Tú sabes cuanto la amé Y ahora corazón bajito O todo el pueblo lo vas a ver Te dejo la puerta abierta Por si una noche quieres volver Música Música Música